¿Quién lo ha cerrado? ¿Qué es lo que ha pasado, maestro? ¿A quién le ha sido? ¿Particular o parte de un colectivo? Este ciudadano salvó de morir luego de que con su vehículo se despistara y terminara en un canal de riego. Manuel Cáceres Abustamante felizmente salió casi ileso de este accidente. Él regresaba de Casagrande a Chocope tras haber dejado en el colegio a sus hijos, sin pensar que por poco y no volvía a ver más a su familia. Según algunos detalles brindados a la Policía Nacional del Perú, Cáceres Abustamante habría trabajado durante toda la noche y mientras conducía de regreso a Chocope, se quedó dormido. Afortunadamente, ningún auto se le cruzó y pudo despertar antes de estrellarse contra un poste, pero no pudo evitar caer en la acequia. Hasta el lugar no solo llegaron efectivos de la Policía Nacional, sino también curiosos, lamentando lo sucedido y sumándose para poder ayudar. Manuel Cáceres Abustamante finalmente fue trasladado al hospital de Chocope, en donde se descartó cualquier herida de consideración.